Solo Igual que vos Me siento solo Solo Como un velero en alta mar Solo En medio de la gente Yo estoy Solo Solo Por esas calles como vos Dios Mio como duele el estar Solo Es una pesadilla El estar Solo Solo Como tal vez Se encuentre Dios Se encuentre Dios Tuve Tuve un amor Como no hay otro Tonto Lo destruir Igual que vos Busco Igual que vos Morrar 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 Tal vez se encuentra Dios